Para esta bella parejita Bairani y Acesa les dedico mi canción Les deseo larga vida y que pergure su amor Al ser bonita pareja no se les puede negar Ella vibra muy sencilla y él es un pergalán Buenas vibras por donde anden les deseo de corazón Porque sé que lo merecen les cantaré mi canción Buenas vibras por donde anden les deseo de corazón Porque sé que lo merecen les cantaré mi canción Tu cariño van mis versos y también mi admiración Para Cesar y su esposa queman felicidad Familiares y amistades muy felices estarán Al saber que a ustedes la vida les sonreirá Buenas vibras por donde anden les deseo de corazón Porque sé que lo merecen les cantaré mi canción Para Mariani y César Para Mariani y César Para Mariani y César 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 César